Por hoy se acabó el trabajo, todos a la superficie, y en el camino una cancioncita no vendrá mal, ¿eh, joven? Soy minero, y temble mi corazón con pico y barrena, soy minero, y con caña, vino y ron me quito las penas, soy barrenero porque a mí nada me espanta, y solo quiero el sonido de... Una taranta, a la mierda, da la marro pa' cantar mientras garbillo, que haré compadre, del marro quiero repetirle al mundo entero, yo, yo soy minero. Minero, y temble mi corazón con pico y barrena, soy minero, y con caña, vino y ron me quito las penas, Soy barrenero porque a mí nada me espanta, y solo quiero el sonido de... Una taranta, a la mierda, da la marro pa' cantar mientras garbillo, que al compadre, del marro quiero repetirle al mundo entero, yo, yo soy minero. ¡Ay!